Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Resident Evil 4 y vamos a continuar justo donde lo dejamos a ver, que recuerde un poco no lo tenía yo, espera, si doy orden, uh sí que funciona bastante bien y me lo pone todo seguidito, granadas con granadas aquí está porque se ha colado, huevos con huevos, recursos con recursos cuchillos con cuchillos está guay está guay vale, y aquí las municiones juntitas, tío que bien, que bien vale, escúchame dos cosas, la pre nada, vamos a seguir creo que no voy a gastar más pesetas porque necesito ¡ah! oh, tengo que hacer la forma, ¿no? así no se parece un poco registro de pobo lumen 3, fecha 10 de octubre, el tiempo es de lo más extraño últimamente, el trigo se marchita y las vacas flaquean, 8 de diciembre, empieza a haber signos de hambruna, es cierto, no tenemos los medios que se ha ganado, pero no se ha ganado, no se ha ganado, pero no se ha ganado. Para trabajar los campos Pero las órdenes de Lord Sadler Son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas 11 de marzo Los patriarcas se reúnen Hostia, para los patriarcas Para la rifa 6 más elegidos para Lord Sadler Abril 8 más hoy Fecha, ya sin fecha 4 más hoy 11 más hoy Dos forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo Las llevamos al altar para el ritual Hoy no necesitábamos la rifa Una es la hija que estoy buscando Tu sangre ha aceptado el regalo Madero Madero ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Quería terminar de revisar la puta casa, tío. Vale. ¡Oh! Mido a Cóndor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Doy por hecho que esa era hada. Ah, pues muy útil. Muchas gracias. Súper bien. Aunque hada técnicamente está muerta. Cayó a una altura de más de 50 pisos. Pero yo que sé. Cosas. Escúchame. ¿La llave con insignia que tengo yo? ¿Qué acabo de coger? Me va a servir a mí... Para las mierdas cerradas que he estado viendo, que me he estado encontrando... Todo el what, pero... ¿El sordo dónde? Escúchame. Vale. Vale. Pues ya tengo dos colgantes de perlas hechos una mierda. Tengo que limpiarlos. No sé hasta qué punto puedo retroceder, pero... No, voy a hacer una cosa. Voy a seguir. Voy a seguir. Quiero pensar... Que luego podremos volver. Quiero pensar... Pero bueno... Ya veremos. A ver, entonces... La llave con insignia... ¿Le libero? ¿Lo mato? ¿Qué hago? ¡Ve con cuidado, chico! Pobrecillo, tío. Pero esto... Será algo. O sea, quiero decir... Buah, saca la puta linterna porque no veo un cagao, tío. Buah, es que estoy por subir el... El... El brillo. Si es que no veo nada, tío. Pero... ¿Para qué cojones quieres una linterna? Si a oscuras no la usas, ¿sabes? El pueblo, efectivamente. Mira que dije. Creo que... Creo que tendría que poder volver. Sí. Ahí no puedo entrar, pero aquí... Sí. Sí. Siguiente. Pero remátale. No puedo entrar. ¡Vale! Es que escucho sonidos, tío, hijos de puta Me lo han llenado todo de putos, se puso otra vez Serán cabrones Vale, tú ¡Brujula antigua! ¿Esto es para vender o me sirve a mí? Para algo Creo que es para vender ¡Ah, perfecto! Súper realista Me encanta porque de una patada puede hacer volar a un tío Pero el candado este no lo rompe O sea, ese es como Vale O sea, puedo ahorrar balas así Puerta con insignia Para entrar en la iglesia Puto susto me has dado, chaval Te mueras Coño Estos armarios no se abren Vale ¡Apártate! Vale Ah, y ahora todo esto No puedo entrar por ahí Ok Vale Vale, si os a por cojones Ojo Ahora puedo ir Vale, esperate Espérate, espérate Voy a probar Claro, yo no sé cuál es el principal Voy a probar aquí No tiene pinta de que es por aquí Vale, espérate Vamos al pozo Primero entonces Gracias Pensaba que tampoco lo ibas a sacar aquí Vamos al pozo Vale 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 Y yo he querido hacer esto ¿Por qué? Putos cepos, tío Vale ¿Aquí puedo limpiar Los colgantes? No creo Vale, eso es para coger munición Entiendo Eso solo Aquí no Ok Ok Voy a decirlo Porque aquí no hay nada Pero sí Han vuelto a salir Pero Y todo esto para nada No Porque aquí ya ha estado O sea, en verdad He perdido un poco el tiempo ahí Sí Sí, más bien Vale Bueno, pero he cogido mucha munición en el Pozo A ver A ver ¡Eh! 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 ¡Qué pollas! ¡Eh! 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 ¡Eh Aquí puedo mover las sillas, perfecto, a tomar por culo. ¿Qué cojones? ¿Pero esta calavera? ¿Pero este tamaño? ¿Pero que es más grande que yo? ¿Pero qué cojones? Iluminados 4-9, duerme bien y florece, hijo mío. Mientras tu cuerpo crece, tus madres coserán nuevas ropas diminutas. Con siete quintales de trigo y medio toro al día, ya casi no cabes en tu redil. Florece, hijo mío, por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo. Siete quintales de trigo y medio toro al día. Casi no cabes. Vale, o sea, hay un bicho... ...importante. Por algún sitio. Porque doy por hecho que... ...cabe más de uno. Gracias. Todas estas cabezas, tío. Pero ¿por qué? ¿Por qué las guardan? O sea, quiero decir. Tesoro. ¡Ah, vale! Vale, o sea, estos sonidos... ...lágrima índigo. ¿Esto era para vender o para lo de las mejoras? O sea... No lo sé. Tengo novedades que creo te interesarán. ¿Qué puto susto me has dado, tío? Ya te iba a disparar. Consejo de mercader, prudencia. No tener va a quedarte sin munición. Pues tengo la pistola de dardos, es de otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados sin límite alguno. No olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jam... ...puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles para convertirlo en unas minas muy poderosas. Espera un amigo y verás como explota al instante, como apunta a la superficie y coloca una mina. Perderás el proyectil. Pero vale la pena. Ya la tengo. También te digo. Escúchame ahí. No le compré... No le compré el diagrama de los dardos. Eso es gilipollas, tío. Llave del cazador ya no la necesitaba. Brújula antigua... Exclusiva para venta. Exclusiva para venta. Víbora. Espera. Si se le extrae las glándulas venenosas, puede consumirse para restaurar algo de salud. Vale, espérate un momento. Vende tres víboras. Un amigo mío está muy enfermo y me gustaría deleitarlo en algunas sabrosas víboras antes de que sea demasiado tarde. Algún encantador de... Ya, pero también te digo que... Espérate. Área sin especificar. Bueno, pues te vendo esta. Voy a guardar primero. No, voy a vender primero. Bienvenido. Te voy a vender esta. Para ti. Bien hecho, forastero. Y ya está. Y los colgantes estos tengo que ver dónde cojones se... Se limpian. No he probado esto, la verdad. ¿Y cómo me ha dicho que puedo co... Dardos metálicos. Por probar. Como una ballestita. De acuerdo. A ver, es silencioso. Si además puedo recoger la munición después. De lujo. Espérate. No, la puerta está bloqueada. Esa es la casa del alcalde. Vale, todo el camino. Vale, vale, vale. 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 La iglesia. Lo conseguí. Buah. Verás tú. ¿Qué es eso? Es un señor cavando, joder. Vale. Vale. No, no, no. Espérate, porque me pone aquí... Vale, digo, como una casa. Efectivamente. Tenía que haberle disparado sin más, tío. Pero he dicho, ah, que no me ve y voy a probar esto. Y no. Vale. Pensaba que no lo había dado. Digo, vaya puta mierda de precisión. Eh, pero no recoge el dardo. No lo has recogido, ¿no? A mí me lo han vendido como que lo recogías. Hijo de puta. Vale, aquí no parece que haya... Vale, vale. Pues verás tú... La iglesia. Joder. Condor 1 han ido. La iglesia está cerrada. ¿Y Aguilucho? Negativo. Aún nada. Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón para hacerlo. Oh, está aquí. Eso seguro. Veré cómo entrar. Condor 1, corto. Vale. Por aquí no hay... Nada. Buf. Cuidado tú. Cuidado. Esta puerta no me gusta, eh. Espérate. Esto lo puedo abrir. No, vale. Ya decía yo. Digo dos caminos. Empezamos. Oh, tías. ¿Pero y por aquí? Hostia, no veo... Penas. Está muy oscuro, joder. Horquilla elegante. Esos traicioneros gemelos... No deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pido a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas en sus tumbas. Los gemelos. Iglesia, aquí dentro, entiendo. Y escúchame, por aquí... Vale. Digo, el sitio que tenga menos pinta de... Avanzar, por favor. Claro que sí. No utilices la puta escalera. El mapa... Una alemania extranjera... ha venido a la choc encerra en la iglesia y espera la orden las órdenes del señor hasta entonces la llave estará en la cueva al otro lado del lago el monstruo se encargará del puto intruso hostia como que el monstruo hijo de puta como hago por favor no más sorpresas te vas a hartar encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora foto de ashley esto es la que tengo que rescatar a que hay para guardar vale ok va espérate vamos a guardar cajón cerrado ya pero donde están mis dardos aquí no exactamente porque yo los quiero donde están mis putos dardos hijos de la gran puta me está estimando me estáis tomando el pelo escucha los gem me han dicho que rompa los emblemas de los gemelos no sé quiénes son los gemelos si rompo todos claro pero también me han dicho que están en la iglesia y esto de que me ha servido aparte de para gastar balas y hacer ruido sabes super útil esto tiene que ser algo o igual no ahí hay otro estos serán los gemelos vale lo de los dardos me ha timado me ha mentido aquí no puedo entrar vale ahora sí que sí volvamos a guardar y vamos para abajo y no sacas la linterna ¿no? ¿para qué? ¿para poder ver? no hombre no la llave está en la cueva al lado del... no creo que sea esta al lado del lago no creo que sea esta vale voy a abrir esto la lago va a ser super gracioso ¡ahí está! ¡ahí va! ahí va cuerpo lo vamos a romper en pedazo ¡cuerpo! ¡cuerpo! vamos a romper ¡Suscríbete! 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 ¡Pólvora! ¡Hostia! ¡No! ¡Eh! ¡Que no me cabe, ¿verdad? Espérate Que esto lo apaño yo rápido A ver, me voy a comer un huevo Pero que sí que hay sitio, joder, escúchame ¡Ya está! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como hay sitio? ¿Ves? ¿Ves? Eh, ahora tú, ya, déjame ¡Ahí va eso! ¿Dónde están? ¡Ahí va eso! ¡No me jodas! ¡Ah! Siguiente ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gracias por avisar! ¡Ahí va eso! ¡Hijo de puta! ¡Qué bien me la tiraba ahí! ¡Vale! ¡Baja, baja! ¡Ah! ¡Ah! Vale, que por aquí no se puede seguir Ok ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¿Dónde está? ¡Tú! ¿Para ir poniéndose a cubierto esto o cómo? ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡No está mal, no! ¡Perfecto! ¡Vale! Hostia, pero como subo yo Ah, ahí está Ah, vale, es que Vale, vale, es que tengo que ir por allá ¡Hostia! Joder Vale, munición de pistola Vale ¡Eh! ¡Wow, wow, wow! Espérate que me deja... ¡Wow, wow, wow! Esperarse Esperarse que me he dejado cosas Tesoro, pero... Claro Tesoro, pero... Tengo que avanzar para poder cogerlo Lo que no tengo que avanzar para poder coger es la granada que estaba aquí, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente Tesoro inaccesible Tesoro, tesoro inaccesible Sí, pero... Vale, yo creo que van a estar los dos por abajo Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No lo hemos solventado A mi parecer Demasiado mal Se nos podía haber liado más Se nos podía haber liado más Por aquí Por aquí Buah Buah Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto Pues... Pues... Hostia Puta Pues sí que va a haber un bicho enorme Podría alguien destruir esos medallones azules otra vez Ehm... Cantera, pista y factoría Justo me quedo Sin balas para El puto perro A ver Ese cuervo Vale, digo Porque es inmortal Y no se muere ¿Qué? Ha sonado algo muy grande Al otro lado de esa puerta Hay algo Jodidamente enorme ahí detrás El cuervo tenía una granada de mano Por algún motivo Tesoro ¿Dónde? Sí, es verdad Vale Y un medallón azul Es que me da miedo Pero es que al mismo tiempo Quiero verlo Sabes Aunque me voy a arrepentir Muy fuerte Vale O sea, estoy lleno de granadas de mano Tú Pero llenísimo Tengo la víbora para vender Lo voy a comer el huevo Y un beso Tesoro inaccesible Galería de tiro Esto no se puede con esto Vale Vale, pues espérate He hecho munición El buhonero Doy por hecho Que es el buhonero ¿Cómo entro ahí? Vale Me falta una víbora Igual está aquí Entiendo Que es el buhonero Vale Sí, gracias Voy a guardar Y lo vamos a dejar aquí Así que Espero que os haya gustado Mucho Estaré un día más Aguantándome Y en el próximo continuaremos De momento hasta aquí Así que lo he dicho Gracias Y hasta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!